Están, quería adorar con una alabanza que me levanté con ella esta mañana Alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé y de las ruedas yo me aparté Me hacen falta tus caricias, oh Señor me haces falta Alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti Yo sé que hace mucho no te he hablado, pero ya no aguanto estas heridas Oh poco a poco yo me alejé y de tu mano yo me aparté Oh Señor me hacen falta tus caricias, vuelve a mi vida Yo soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Cristo le da forma a este barro Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Oh Cristo le da forma a este barro Oh Cristo le da forma a este barro Alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco, poco a poco me alejé y de tu mano yo me aparté Oh Señor, quiero volver a ti, te extraño Padre Poco a poco yo me alejé y de tu camino yo me aparté Pero ya te extraño Señor, ya no aguanto Señor Mírame, oh yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Oh en medio de mi proceso, de mi dolor, ahí tú estás Señor Oh, sé que hace mucho que no te hablo, pero eres mi equipaje Oh yo soy una vacía quebrantada, oh yo soy un instrumento procesado Lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Cristo tú me das forma, aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Oh en medio de mi proceso y mi dolor, oh yo sé que me estás mordiando, yo sé que me estás mordiando Alfarero, mira mis grietas, oh alfarero, rompeme y hazme de nuevo Alfarero, toma esta vacía, oh Señor rompeme y hazme de nuevo, yo quiero ser hecha de nuevo Cristo dame forma, Cristo dame forma, Cristo dame forma, Cristo dame forma Aunque yo no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Gracias Señor, porque aunque yo no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Dile alfarero, dile alfarero, dile alfarero, dame aquí, mira mis grietas, Padre Yo necesito que me rompas y que me hagas de nuevo Toma esta vacía, úsame como tú quieras, porque aunque yo no entienda, yo seguiré adorando, yo seguiré adorando Aunque no entienda el proceso, tú me estás dando forma Señor, oh a este barro, a este barro Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro, gracias Señor Dios le bendiga a todos los que están en este live aquí conmigo, Dios le bendiga Muchos saludos a todos, Brianna desde Andiga, Damaris, Israel, Amén Esa canción la he tenido en mi corazón desde esta mañana cuando me levanté Es una canción que verdaderamente me ministra, porque está diciendo Señor, yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento que ha sido procesado Que en medio del dolor, en medio del llanto, aún sigo aquí adorándote, sigo de pie Amén Es una adoración que me encanta, se llama vasija quebrantada No tengo muy bien el nombre del hombre que la canta, pero cuando la busquen en YouTube sale como un video en naranja Vamos a cantarla juntos, Amén Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro A este barro, tú le das forma a este barro, tú le das forma, oh Señor Canten conmigo, yo soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro, a este barro tú le das forma, oh Señor, tú le das forma a este barro. Y el puente va así, soy lo que Dios quería ver, oh, yo soy lo que Dios quería ver, oh, Padre, soy lo que Dios quería ver. Oh, las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, soy lo que Dios quería ver. Las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, soy lo que Dios quería ver. Las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Oh, Señor, rompe todo en ti, oh, Señor, para ser inquebrantable, tú tienes que quebrarme, tienes que quebrarme. Oh, tú tienes que quebrarme, Señor, en medio del dolor, en medio del dolor, tú estás mordiándome, oh, Padre. Oh, tú tienes que quebrarme, oh, Señor, que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Él tiene que quebrarme, Él tiene que quebrarme, para ser inquebrantable, Él tiene que quebrarme, dile, Señor, tú tienes que quebrarme, oh, para ser inquebrantable, oh, yo soy lo que Dios quería ver. Las pruebas me hicieron entender, las pruebas me hicieron entender, las pruebas te hacen más fuerte, oh, te hacen inquebrantable, oh, Señor, quebrantame, 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 Señor, quebrantame, Señor. Soy lo que Dios quería ver, oh, Señor, soy lo que Dios quería ver, oh, Padre, aquí yo estoy, para ser inquebrantable, primero Dios, Él tiene que quebrarme. Oh, Él tiene que quebrarme, dile, quebrantame, quebrantame, Señor, gracias, Señor. Oh, las pruebas te hacen más fuerte, sigue adelante, el Señor te está mordiendo, el Señor te está cambiando. Esas lágrimas están en sus manos, ese dolor está en sus manos, hay noches donde ni puedes llorar, el dolor es tan fuerte que ni puedes llorar. Pero el Señor conoce, tu corazón, tu corazón, Él conoce tu proceso, Él conoce tu dolor. Pero escucha, para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrantarte, confía en Él, confía, confía. Porque para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrantarme. Gloria a Dios, gracias, Señor. Cuando tengo una canción aquí en el corazón, no se me sale de la mente, hasta que yo la cante. Dios te bendiga, Berli, Kevin, Abigail, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amén. Gracias por estar aquí compartiendo este momento de adoración conmigo. Dios te bendiga, imitando la verdad que eres. Gracias, Señor. Vamos con esta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre. O Señor, estoy aquí. Padre. 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 Y yo, yo estoy aquí Oh, sabe a mí Oh, gracias, Señor Cuerdas de amor Esa la hice ya Dios te bendiga, Valerie Gracias por ese mensaje tan hermoso Ok, hay una canción que me encanta bastante No entiendo cómo siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me rechazaste Sino que me abrazaste Yo no entiendo Tú no me rechazaste, Señor Sino que me abrazaste Oh, tú diste tu sangre Por mí, tú diste tu vida Por mí, tú diste tu vida Es profundo Y es ancho Y es ancho Sobrenatural 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 Oh, Padre Oh, Padre Inmerecido Inmerecido Oh, Padre Es bien difícil Es bien difícil Quiero llorar Pero si lloro después La voz no me sale Y le digo al Señor Y le digo al Señor Dame las fuerzas Para seguir adorándote Aunque me siento quebrantada por dentro Pero esta canción que voy a adorar ahora Me encanta Es el amor Que sana heridas Que rompe cadenas Que hace olvidar el dolor del pasado Restaura al caído Perdona las faltas Es el amor Oh, amor Tan perfecto Tan inmerecido Grande amor Que diste a tu hijo Para el mundo perdido Tu amor Tu amor sobrepasa Todo entendimiento No hay quien te detenga Cubres el vaso Que siente mi alma Llenas mi interior Tú cubres el vacío Cubres el vacío Que siente Oh, que siente mi alma Llenas mi interior Tu amor Tu amor sobrepasa Amor sobrepasa Amor sobrepasa Amor sobrepasa Amor sobrepasa Todo entendimiento Todo entendimiento No hay quien te detenga Y es el amor Que sana heridas Que rompe cadenas Que rompe cadenas Que hace olvidar el dolor del pasado Restaura Restaura el caído Perdona las faltas Es el amor Solo tu amor Tan solo ese amor perfecto Oh, Padre Ese amor que no se para Ese amor que nunca termina Ese amor que no tiene fin Amor sobrepasa Amor sobrepasa Amor sobrepasa